La Secretaría de Educación de Barranca Bermeja fue escogida entre las tres mejores secretarías a nivel nacional para participar en el webinar del Ministerio de Educación sobre el impacto de la función de inspección y vigilancia en la gestión educativa en los territorios. Estamos muy contentos por haber sido seleccionados entre las tres mejores secretarías del país de haber presentado nuestras experiencias significativas en el manejo del área de inspección y vigilancia. Solamente Cartagena, Manizales y nosotros pudimos contar a través de reunión virtual que tuvimos con el Ministerio de Educación Nacional experiencias significativas en cómo manejamos el apoyo desde inspección y vigilancia, no solamente en asistencia técnica, sino en todas esas peticiones, quejas y reclamos que tiene constantemente la comunidad educativa. La Secretaría compartió la experiencia en cuanto a control normativo, área de apoyo, plano operativo anual de inspección y vigilancia, cómo realizar desde la parte operativa una labor efectiva y la experiencia sobre el impacto positivo de la función de inspección y vigilancia en la gestión educativa territorial. Para nosotros es muy importante poder tener este espacio, creo que parte de la experiencia que han ido ganando los territorios en el tema de inspección y vigilancia es importante contarla y hemos buscado esta posibilidad. Yo creo que es necesario desde la tarea que hacemos diariamente en las Secretarías de Educación podamos contarle a todos los equipos de los territorios cómo desarrollamos la función de inspección y vigilancia. Mostrando así la importancia de manejar esta estrategia en las instituciones educativas.